muy buenas tardes en esta oportunidad vamos a aprender a conocer la importancia de los discos locales en nuestra computadora está bien para ello vamos a ir primero al botón de inicio le damos clic derecho abrir el explorador de windows ahora voy a maximizar esta linea que tú ves acá si yo me dirijo hasta hasta la línea misma puedo hacer que aparezca esta flechita mirando a la derecha y a la izquierda vez le hago clic y arrastro puedo hacerlo grande puedo hacerlo pequeño está bien ok voy a ponerlo ahí en mi computadora tengo tres discos locales por decir el disco local c el disco local de y el disco local e ya si yo hago clic acá donde dice equipo me va a aparecer este los tres discos locales mira acá me dice que el disco local se tiene un tamaño aproximado de 97.5 gigas gb significa gigabytes ya 146 gigabytes y 221 gigabytes la suma de estos tres me dicen el total de mi disco duro ahora para que recuerdes el disco duro de la computadora ya disco duro de la computadora está bien el disco duro de la computadora ese es es esto y aquí es donde nosotros guardamos nuestra información de la computadora acuérdate de la computadora ya se parece a un disco de dvd o cd y este espacio que tú ves acá es como un lector es una aguja que lee toda la información que está dentro de este disco y es un disco de metal ya es un disco de metal aquí podemos ver sus partes en las laptops también tienen sus discos duros sí y las computadoras en el case mira acá está diciéndote cómo se coloca el disco duro en la laptop que se encuentra en la parte inferior y bueno no en en el case o en el cpu sí está dentro entonces sí quiero que solamente sepas ahora mira cuánto cuánto de almacenamiento tendrá mi disco duro sí para saber cuánto es entonces yo voy a usar uso el uso de la calculadora puedo venir acá si no estuviese la calculadora y lo voy a quitar escribo acá calcú ahí dice calculadora entonces voy a hacer que aparezca ahora mira 97 coma 97 coma 5 más 146 146 más 221 221 me dice que es un total de 464,5 gigabytes o sea es lo que de espacio de memoria tiene mi disco duro está bien y así puedo saber tú entonces tú puedes ver en tu computadora en equipo cuántas unidades tienes lo puedes sumar si puedes sumar cada espacio y te vas a dar cuenta de cuánto de cuánto es puede ser grande puede ser pequeño puede ser como el mío no lo sabemos la importancia de estos tres discos porque es importante tener más de un disco está bien porque es más importante porque es importante nuestras computadoras si no estuviese en esto si no tuviera esta parte de acá si el disco local de y el disco local e estaría solamente la información el disco local c está bien estaría en el disco local c pero si mi computadora fallara tuviese errores o no enciende para que un técnico pueda arreglarlo tiene que formatear en otras palabras tiene que eliminar toda la información y toda esa información se almacena aquí en el disco local c por eso que no es muy importante si guardar toda nuestra información en el disco local c si tú ves acá dice descargas escritorio documentos imágenes música videos si todo esto se guarda en el disco local c en el disco local c mira voy a tratar de encontrar documentos imágenes en donde en el disco local c mira para que te des cuenta voy a ir a usuarios ves a ver master y ahí está descargas descarga descarga escritorio escritorio música música documentos documentos ves si yo doy clic a documentos me aparece esto me voy para atrás mira si le doy clic acá a mis documentos aparece lo mismo entonces todo está en el disco local c usuarios el nombre que yo le he puesto a mi computadora y ahí está toda la información guardada está bien toda la información entonces si mi computadora como te explico se dañará o no encendiera el técnico va a eliminar toda la información del disco local c más no del D ni del E si no lo va a eliminar porque porque en estas dos unidades no es muy importante para la computadora porque porque no se instalan programas en el disco local D ni en E si tú instalas un juego se va a instalar en el C si instalas un programa se va a instalar en el C si si instalas un un programa un juego cualquiera de esas dos cosas siempre se va a instalar en el disco local C debemos de acostumbrarnos a usar el disco local D o el E digamos en el E yo puedo ir clic derecho nuevo y puedo poner aquí documentos documentos y aquí todos los documentos puedo guardarlo y puedo guardar todos los documentos aquí es más también puedo guardar aquí crear o sea clic derecho nuevo carpeta y puedo crear la carpeta de imágenes imágenes está bien ahí está imágenes también puedo crear la carpeta de música la carpeta de vídeos y la carpeta de descargas está bien puedo crear esas tres carpetas correcto y aquí les puedo guardar todo entonces digamos por medida de seguridad entonces toda esta información toda esta información lo puedo copiar y en la carpeta de descarga la puedo pegar como clic derecho pegar pero eso lo deben hacer los papitos ya los papitos en este caso solamente te toca a ti saber tener el conocimiento ya muy importante y si tu papá o tu mamá está mirando este vídeo muy importante que las informaciones siempre estén en las otras unidades y nunca en esta parte nunca en el escritorio porque si en alguna vez nuestra computadora y suele pasar se infecta con un virus o no enciende si para que tenga solución se va a formatear y lo que va a formatear el técnico va a ser el disco local se eliminando todo 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 ya para que tú puedas recuperar esa información mejor cópialo a otro disco local acostumbrémonos a guardar esa información si acostumbrémonos a tener esa información en otro lugar entonces ahí está mi carpeta de descargas ahí está toda mi información ya entonces yo puedo tener esta carpeta de acceso directo mira en donde mi escritorio clic derecho enviar a escritorio ahí está clic derecho enviar a escritorio ya tengo mis documentos clic derecho enviar a escritorio tengo mis imágenes clic derecho enviar a ya tengo mi carpeta de música vieron estos dos lo voy a llevar a otro lado está bien entonces esto si yo quiero guardar un documento aquí dice no haber documentos entro aquí y ya estoy en el disco local y aquí puedo seguir guardando los documentos correcto puedo guardar todos los documentos y bien esta parte es muy importante saberla ya muy importante saber de las de las de los discos locales del C del D y del E si puedes tener dos genial si tienes más de tres también no hay problema y date cuenta donde tienes mayor espacio almacenado mira por acá yo tengo el disco local se tengo todo este espacio almacenado en el D tengo todo este espacio y en el C tengo más espacio puedo guardar ahí mucho más información ya muy bien entonces no olvides de practicar de saber no olvides de lavar de tu mano siempre con agua y jabón de tener tu espacio limpio y ordenado sí y de cuidarte de cuidar siempre tu salud nos vemos la siguiente clase que tengas un buen día hasta luego